Hola gente, ¿cómo están? Soy Ampier de Peseando y hoy tenemos un nuevo video nuevamente con los alimentos de ASO. Esta vez vamos a hablar un poco sobre los alimentos de ASO Goldfish 9 en 1. Este alimento de ASO 9 en 1 es muy bueno, ya que contiene una dieta muy balanceada, también contiene el B-Glucano. Si no sabes qué es el B-Glucano te recomiendo ver mi video anterior donde especifico un poco más sobre qué es el B-Glucano y otros ingredientes más ya. Todos los alimentos ASO contienen el reforzamiento del sistema inmunológico para poder prevenir muchas enfermedades. Los alimentos ASO se componen por alimentos de origen vegetal, donde contiene el mayor porcentaje de carotenoides. Con esto podemos lograr una mayor coloración en el pez y también un gran desarrollo del mismo. Carotenoides nos referimos a la astaxactina y al espirulina. Los ingredientes seleccionados son soya, harina de pescado, trigo, camarón, como también multivitaminas y minerales, haciendo que el sistema inmunológico sea muy reforzado para poder evitar muchas enfermedades. ¿Por qué tomo muy énfasis o por qué lo repito mucho? Es muy importante tener en cuenta de que el sistema inmunológico de nuestros peces se va a hacer por la alimentación que lleve. Si nuestro pez no se alimenta de una manera correcta, no esperemos que el pez se encuentre saludable, ya que esto es uno de los pilares para tener un acuario o un pez saludable, ya que los tres puntos muy delicados que tienen que tomar son la alimentación, la calidad de agua y filtración. Si no cumplimos estos tres, no esperemos que tengamos un acuario saludable y si queremos tener un pez saludable, tenemos que tener una buena alimentación. Y esto lo podemos lograr con los alimentos ASO. Si tienes Goldfish, te recomiendo los alimentos ASO de Goldfish, ya que este no se sumerge. Hay muchas habladurías o se puede decir, se conversa, habla mucho del alimento que se sumerge o no se sumerge. El alimento ASO está hecho por expertos con más de 40 años de experiencia en alimentación de peces ornamentales. Ellos han creado el alimento que no se sumerja, ya que al sumergirse, creo que más de uno le ha pasado, cuando el alimento llega a fondo es muy difícil que este sea ingerido o ingerido por los peces Goldfish, ya que estos son muy torpes al nadar. Este alimento si se sumerge se puede esconder o perder entre el sustrato, luego absorbido por el filtro y se descompone en el filtro. Esto generando una cierta cantidad de hongos y bacterias que a la larga van a ser malas para nuestros peces, ya que si nuestro pez no tiene un sistema inmunológico reforzado o bueno, cualquier bacteria u hongo va a entrar y va a enfermar nuestro pez, llevándolo quizás hasta la muerte. Los alimentos ASO flotan. Al flotar, permite que el pez se pueda alimentar más fácil del alimento, no valga la redundancia. Y así poder reforzar el sistema inmunológico y mantener al pez Goldfish saludable. Asegurándonos así poder alimentar a nuestros peces de dos a tres veces al día. Es muy importante alimentar a nuestros peces más de una vez al día, porque es como nosotros. Nosotros no comemos solamente una vez al día y los peces igual. Tenemos que asegurar de que este tenga la cantidad de alimento necesaria. Otro muy importante, una vez abierto el alimento ASO, no es necesario mantenerlo refrigerado, ya que su mismo empaque asegura la durabilidad del producto, impidiendo de que entren bacterias, hongos. Los peces son lo que comen, por eso que ASO se asegura de que el alimento contenga los mismos nutrientes que ellos puedan tener en su hábitat natural. Sabemos que los Goldfish no es una especie salvaje, ya que se ha manipulado tanto de que se ha logrado generar una diversa cantidad de especies. Si hablamos de Goldfish salvaje en sí, se puede tener un indicio de que se alimentaba este pez. Por eso que uno también cuando genera un acuario de peces, sea de Goldfish ciclios amazónicos, se genera un biotopo donde el pez pueda tener todas las comodidades que él tenía si es que el pez ha sido extraído o debería de tener si el pez nació en cautiverio. Lo ideal sería darle la alimentación que debería de tener si este fuera salvaje o estaría en su hábitat natural o si tuviera un hábitat natural y así poder asegurar una larga vida para nuestro pez. Incluyendo parámetros de agua, temperaturas y también como les dije hace un rato, alimentación. Y nada más que decir gente, vamos a ver cómo es el alimento ASO más de cerca, su presentación y cómo es el franco. Y esta es la presentación de Goldfish de alimentos ASO. Como pueden ver esta es la de 330 mililitros. Una de las características muy importantes de este alimento es que viene con un precinto de seguridad. Muy pocos alimentos llegan con este precinto, por no decir ninguno. Y esto nos asegura de que es un alimento original, que no ha sido adulterado. Este obviamente es original. Plus inmunológico con fórmula inmunológica. Esto es muy importante muchachos, ya que con esto podemos asegurar que nuestro pez se encuentre saludable. Y como tiene todas sus presentaciones de ASO, excepto las que son de granel, tiene un dosificador que asegura de que el pez reciba la cantidad correcta. Bien muchachos. Si quieren dar una dosis pequeña, solamente utilizan las ranuras que ya vienen hechas. O si quieren dar una dosis más grande, solamente tendrían que romper esta parte que ya viene sobrepuesto. Y listo. Esta es la presentación que estamos exhibiendo en este momento. Es muy pequeña para peces pequeños. Para Goldfish pequeños, para que se puedan alimentar bien. Y nada más que decir gente, espero que les haya gustado el video. Recuerden que los alimentos ASO son los más, uno de los más económicos del mercado. Compitiendo con los alimentos de gama alta y premium. No tienen nada que envidiar a ningún alimento. Ya que creo que muchos hemos probado alimentos ASO en algún momento. Y nos garantizan de que este no manche el agua. Sé que muchos, uno de los temas muy importantes al tocar al alimentar peces. Es que el alimento no pigmente el agua, no manche, no ensucie, no cambie el color del agua. Los alimentos ASO no hacen eso. Nos aseguran una durabilidad larga, envasados y también abiertos. Y nada más gente, espero, como les digo nuevamente, gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado el video. Si quieren que pruebe algún otro alimento, déjenmelo saber en los comentarios. Compartan y síganme en mis redes como en Facebook, TikTok e Instagram. Gracias. Chau. Ah, gente, me olvidaba, no sé, me olvidaba decirles. Todos estos alimentos que se están probando de la marca ASO, que son auspiciados, como este video es auspiciado por nuestros amigos de ASO Perú, serán sorteados a todos los que estén suscritos en el canal de YouTube y compartan los videos. Escriban una frase positiva que les ha llevado al utilizar alimentos ASO o si quieren probar los alimentos ASO, por qué quieren probarlos y ya estarán participando. No se olviden, suscríbanse. Gracias por ver el video.